Oh, glowing dream, that your fear seems to hide, deep inside your mind, all alone. Tarararai, 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 jajajaja, está un paciente viendo al doctor y le dice, doctor, doctor, lo que tengo es grave, serio, complicado, pues mire, lo que usted tiene es el síndrome de Tumping y eso se cura, no lo sé, señor Tumping, apenas lo estamos revisando el caso, ay, qué chiste tan malo. Jajajaja, bienvenidos, mejor, mejor, mejor hablemos de medicina, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas, en esta semana que estamos platicando acerca de lo que es el cáncer pulmonar, un cáncer que ya estamos viendo, es uno de los más frecuentes y bueno, pues hoy vamos a hablar de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico y para eso tenemos a dos grandes amigos, dos grandes invitados, cada uno en su área de lo mejor, por un lado tenemos al doctor Francisco Alexander, bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Ah Gilberto, pues muchas gracias, ya sabes, con mucho gusto, encantado. Y por otro lado tenemos al oncólogo quirúrgico, el doctor Sabas Texon Moctezuma, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, Gilberto, muchas gracias. Acércate, acércate al micrófono. Muchas gracias, a su orden Gilberto. A ver, ¿cuál es tu visión como oncólogo médico y cuál es tu visión como oncólogo quirúrgico acerca de este problema que es el cáncer pulmonar? Bueno, Gilberto, lo que pasa es que el cáncer pulmón, gracias a Dios, la percepción del problema está cambiando, porque durante muchos años el paciente que tenía cáncer pulmón, como que deseamos, pues se lo merece y como que no le deseamos, o más bien el paciente lo tomaba hasta como flagelo, ¿no? Como fumé toda la vida. Fumé toda la vida, pues bueno. Era lo que esperaba, ¿no? Exactamente, y había un poquito como de, pues, la idea de no hacerse ningún tratamiento o algo, ¿no? Y eso, gracias, ha cambiado, porque ha cambiado desde la detección un poco más temprano, las técnicas quirúrgicas y sobre todo el tratamiento médico. Seguimos, pues, perdiendo, porque realmente hemos cambiado la mortalidad de cáncer pulmón de algunos meses a algunos años, pero todavía falta muchas cosas por hacer. Pero creo que el primer paso es importante, que es cambiar la percepción de la enfermedad. Y segundo, reconocer, pues, los derechos de los no fumadores a estar en espacios libres de no tabaco. O sea, es a favor de ese espacio, o sea, sí afecta como efecto colateral el humo que tú puedes respirar de alguien que está fumando. Demostradísimo. O sea, el paciente que, o la persona que no fuma, pero que convive con un fumador, el porcentaje que eleva el riesgo de cáncer pulmón es como del 20%. Y si eso le agregas que en su trabajo fuman, aumenta al doble, o sea, como aumenta un cuarenta y tantos por ciento más las posibilidades de tener cáncer de pulmón. Yo recuerdo en los inicios de mi carrera, ya como especialista, que en los hospitales se fumaba diestra y siniestra. El cuarto de médicos era una chimenea completa. En la cama de gases. Y la visión ahora de tantos lugares cerrados en donde se respeta esta norma, yo creo que es en beneplácito de todos, ¿no? Es a favor y además justo porque, pues sácale cuentas, Gilberto, uno de cada seis fuman, entonces no era posible que nos tuviéramos que aguantar el humo de los demás. Cinco que no fumáramos por uno solo que tenía ese vicio, o tiene ese vicio. ¿Qué les parece, eh? Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es tu visión, doctor Texon, Sabas Texon, cirujano, oncólogo? ¿Qué ha ocurrido definitivamente? La principal causa demostrada, obviamente hay muchas, pero la principal causa demostrada en cáncer de pulmón, sin duda, es el tabaco, por supuesto. Y todas las leyes que han hecho a favor, por supuesto, del consumo de tabaco en lugares públicos, por supuesto que es benéfico. Y el otro aspecto es, por supuesto, de que la gente que no fuma va en promedio hasta el 20, 30% de que definitivamente está fumando de gratis completamente. Y que, por supuesto, el de junto, no tiene necesidad de contaminar al otro. O sea, sobre todo las esposas, es muy frecuente, por supuesto, a nivel de familiares. En el trabajo, por supuesto, es un área sin duda alguna, pero también a nivel de contacto, básicamente, de esposas o hijos, que, por supuesto, están fumando completamente de gratis, realmente, y su riego sí es significativo. Fíjate, lo que son las... les voy a platicar una anécdota de una plaza comercial en el estado de Texas. Esta plaza comercial, todo de concreto, como las plazas comerciales, cerrada, prohibido fumar. Pero en medio había un edén, había un jardín, que era un cubo que daba al aire libre, y decía área de fumar. Entonces, los que querían fumar se iban a ese jardín. Pues al rato, los que tienen derecho a no fumar, o sea, que querían espacio libre, dijeron, ¿por qué los que fuman van a tener ese jardín tan hermoso? Si nosotros que no fumamos queremos estar ahí, porque está muy agradable el jardín, en la plaza que es de puro concreto, y pelas para afuera, los chisparon en... Pues ahora sí, que de acuerdo a una ley en donde dice que un jardín que es público, también se considera como un espacio muerto. Y esta ley se ha ido aplicando ahora a toda la Unión Americana. Empezó en Texas, y hoy, en todos los parques de la Unión Americana, en todos, no puedes fumar. Porque son espacios que vas para oxigenar tus pulmones y todo, que tienen muchísimos árboles. ¿Qué les parece? Ah, pues muy bien. Ojalá sí lo hiciéramos aquí en México. Creo que va para allá, seguramente. Ay, pero para ahí vamos, es cierto. Va para allá. Yo creo que México está cambiando en ese aspecto, y cada día te parece más inconcebible entrar a un, no sé, a una oficina X y ver a alguien fumando despampanadamente, ¿no? O sea, yo creo que eso ya, esa visión está cambiando en cuanto a los derechos, ¿no? Y la conciencia de la gente, Gilberto, no sé si ustedes se acuerdan muy al principio de esta ley de no poder fumar, este, traía problemas a los restauranteros, a los lugares de esparcimiento, porque había gente que estaba necia, así, fumando. Estaba muy en contra. No, pero los restauranteros favorecían a los fumadores. ¿A dónde mandaban a los no fumadores? A la cocina o al baño, en el área donde estaba la parte de atrás del restaurante. La mejor parte del restaurante, los restauranteros la ponían a los que fumaban. Y, ¿a usted no fuma? A la bodega, váyase para atrás, ¿no? Cerca de los baños, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos al bisturizazo, hoy con nosotros dos grandes invitados, el doctor Francisco Alexander, oncólogo médico, y el doctor Sábas Texson, oncólogo quirúrgico, con este tema de cáncer pulmonar. ¿Tienes alguna opinión? ¿Quieres participar? Ya lo sabes, 3122-1190-3647-1883. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa Quiero Vivir, hoy con este tema de cáncer de pulmón, con dos grandes invitados, el doctor Francisco Alexander, oncólogo médico, y el doctor Sábas Texson Moctezuma, cirujano oncólogo. Doctor Francisco Alexander, te toca diagnosticar, ¿cómo es el común denominador que llega el paciente que te lo derivan por un cáncer pulmonar? Pues lo habitual es un cambio en la tos, porque estamos acostumbrados que hay la tos del fumador, y lo que vemos más frecuentemente es un cambio, o el paciente se empieza a bajar de peso, o eventualmente se avienta un escupitajo con sangre, hay dolor a veces, hay falta de aire que es lo más importante. ¿Y luego? Y luego, bueno, es cuando buscan la ayuda de un médico, de hecho, normalmente a mí no me toca hacer el diagnóstico, a mí me toca ya ver a los pacientes ya diagnosticados desde un neumólogo, médico general, internista, pero generalmente es el cuadro clínico, entonces ya le toman una placa de tórax, o un ATAC, que es el ideal, y ya se ve que ahí está la masa, y desafortunadamente, Gilberto, en la mayor parte de los casos, ya es una forma avanzada, para cuando se hace el diagnóstico del paciente con cáncer de pulmón, y es una etapa avanzada aquí y en todos lados, porque el tumor inicialmente es muy indolente, el crecimiento es lento, y para cuando da síntomas es porque ya está avanzadillo. Indolente es que no da manifestaciones. Realmente no, si tuvieras la suerte, entre comillas, de que estuviera muy cerca de los bronquios centrales, de la parte más central, pues podría o causar dificultad para respirar rápido, o podrías tener un gargajo, coloquialmente diciendo, con sangre. Y a veces ha habido pacientes que han tenido ese síntoma, y dicen, no, pues yo creo que es porque tuve gripe, o no, yo creo que es porque trae agarras peras aquí en la garganta, y no le hacen caso, es la señal de alerta. Y para cuando deciden ya hacerle caso, es porque ya, tristemente, pues el tumor ya está avanzado. Yo recuerdo que había el eslogan de que si ya te diagnosticaron cáncer y fumas, decían, bueno, pues para qué dejas de fumar, pero por ahí leí un artículo que aún los pacientes con cáncer dejando de fumar, les va mejor si dejan de fumar, que siguen fumando. Eso es totalmente cierto, porque la quimioterapia y la radioterapia, depende pues de la concentración de sangre o de oxígeno. Entonces, lo que sucede con el tabaco, es que las venas, las arterias se hacen más delgadas, se constriñen, entonces llega menos oxígeno, entonces eso se traduce en una disminución en la concentración de la radioterapia, o de la efectividad, y de los medicamentos antineoplásicos, antitumorales. Entonces, sí deben dejar de fumar. Fíjense, esto es importantísimo. Finalmente, la causa número uno, causa-efecto, es el tabaco, y el tabaco como tal, en todas sus manifestaciones, en toda su extensión de publicidad, de presentaciones, y de invitar cada día a gente más joven. Me imagino que mientras más joven, más posibilidades de que tengas un daño revuelto ahí con genética y demás. Entre más joven, más tiempo es más daño, y los niños, por ejemplo, hay más lesiones genéticas, de tal forma que los papás que fuman con bebés a un lado, realmente es criminal. La idea sería, pues dejar de fumar, ¿no? Tener una sociedad libre de humo, o que los fumadores tengan su propio espacio, ¿no? Sí. Se argumentan muchas cosas, ¿no? Que en medio ambiente, sí, sí es cierto, que el radón, sí es cierto, que el arsénico, que etc., ¿no? Pero estar, como dijo el doctor Zavas, o sea, el factor más importante de cáncer de pulmones es la exposición a tabaco. ¿Qué les parece interesante? Doctor Zavas, doctor Zavas Texson, cirujano, oncólogo, ¿qué podemos hacer en tu especialidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llega el paciente cuando te hablan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que pensar en hacer? Los pacientes oncológicos con tumor de pulmón llegan, generalmente todos, en etapas avanzadas. Y el manejo, por supuesto, desde el punto de vista quirúrgico, realmente son muy pocos los pacientes que en un momento dado pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Por naturaleza propia, son muy avanzados en el momento que se ven y son muy pocos los pacientes que pueden ser sometidos a algún manejo quirúrgico. La mayor parte de los pacientes oncológicos por tumor de pulmón van a ser tratados básicamente por tratamiento médico. Y hay un aspecto muy importante que también hay que ver. ¿Qué es lo que ha pasado con el cáncer de pulmón? El varón, por supuesto, ha cambiado en algunos aspectos, en quizás dejar de fumar. Porque ha fumado mucho más tiempo, realmente ha sido costumbre más del varón de fumar. Quien está fumando actualmente mucho más todavía, por supuesto, es justamente la mujer. Y lamentablemente todo tiene costo y la mujer lo paga con cáncer de pulmón. También se ha visto incluso que los estrógenos algo tienen que ver con el aspecto del tabaco en la mujer y también influye, por supuesto. Ese es un factor muy importante y la mujer fuma mucho ahora. Y el varón ha dejado de fumar en proporción anterior. Se menciona en estadísticas que aparte de que tienen menos peso, son más chiquitas, tienen una susceptibilidad especial para desarrollar cáncer pulmonar. A diferencia del hombre que tiene alguna resistencia, vamos a decir, resistencia, no sé si sea la palabra correcta, resistencia. Por así decirlo, una mujer que fuma 20 cigarrillos contra un hombre que fuma 20 cigarrillos, tiene el doble de posibilidades la mujer fumando lo mismo que el hombre de tener cáncer pulmonar o es mi imaginación? Hay algo de cierto en todo esto y los estrógenos tienen un papel que ver en todo esto, sin duda. ¿Qué opinas Francisco? De acuerdo, de hecho entre los factores de riesgo está la terapia de reemplazo hormonal, o sea el dar pues estrógenos y ese sustitución en la mujer es real. Y de hecho Gilberto, a la mujer le cuesta más trabajo dejar de fumar, hay una mayor como adicción a la nicotina, porque es muy importante reconocer que la adicción al tabaco es a la nicotina. Todos los medicamentos que existen para tratar de ayudarlos son reales. Tú puedes más o menos hacer un cálculo qué tan importante es la adicción para un paciente, nada más preguntándole a qué hora se suprime el tabaco, su primer cigarrillo. El paciente que claramente es adicto es el paciente que se levanta en la mañana y a fumar. Hay gente que dice, no doctor, yo realmente vengo fumando mi primer cigarro a lo mejor en la noche, ya después de cenar o después de la comida. Esa es gente que realmente no tiene adicciones, es más el pose, es más la, a lo mejor la adicción psicológica, pero no la adicción. O el ambiente. El ambiente. Que se hagan el cigarrillo después de la comida. Y se les antoja, pero no es que sea una adicción como tal. Yo platicaba que yo fumé durante muchos años, pero dos veces en mi vida le di el golpe al tabaco, dos veces, y las dos veces caí desmayado sin darme cuenta, o sea, fue un suelo. Como no dije, el tabaco nos hizo para mí, no, dije, el golpe nos hizo para mí. Entonces yo fumaba y nada más lo dejaba en la boca, en la nariz y lo exhalaba, el humo del tabaco. Pero aún así que dices, bueno, sí se absorbe, pero no en la misma cantidad, me costó mucho trabajo y casi me llevó un año, después de tres intentos, poder dejar de fumar. De esto hace ya más de 20 años, son unos 20 años más o menos. Pero lo que dices, es difícil la dependencia a sentir algo en la boca, ¿no? Fíjate, y ahora hay una propuesta en Australia de hacer las presentaciones de los cigarrillos sin ningún tipo de llamativo. ¿Por qué fue esto? Hicieron un experimento de niños, lo filmaron, sobre, les presentaban diferentes cajetillas de cigarro y les preguntaban, bueno, ¿qué sientes? Unos decían que qué bonitos estaban, que parecían coches de carreras, otros ahí están muy bonitos, muy femeninos, de color rosita, etc. Y les llamaba mucho la atención y más de alguno dijo, pues a ver, cuando crezco, pues voy a fumar de estos. Entonces la propuesta es que las cajas, los de los cigarrillos sean totalmente blancas. Blancas, con un letrerito chiquito de la marca. A lo mejor esto no impacta mucho, pero por lo menos les quita una tentación, a lo mejor les quita una razón más para fumar. ¿Qué les parece interesantísimo? Pero nos tenemos que ir a un bisturizazo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Bueno, imagínense un paciente así como estas características de las que estamos hablando y el doctor revisando los estudios. Y de pronto el doctor dice, no, sí, definitivamente voy a necesitar una plaquita. Y pregunta el paciente, ¿de tórax, doctor? No, de mármol, señor, porque ya se lo llevó pifas. ¡Vámonos al bisturizazo! ¡Regresamos! ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa, quiero vivir hoy platicando con dos expertos en la materia, el doctor Francisco Alexander, oncólogo médico, y el doctor Zabas Texon Moctezuma, cirujano, oncólogo de este problemón que es el cáncer pulmonar. Doctor Francisco Alexander, ¿te llega un paciente, me imagino que también tienen estadios, uno, dos, tres, como el cáncer de mama, el de pulmonar, el de colon, etcétera? ¿Qué es lo habitual? ¿Que te lleguen dos, tres, lleguen operados o ya sin operación? ¿Y qué les puedes ofrecer tú? Fíjate, Gilberto, lo que me decía ahorita Zabas, la mayor parte llega en etapas clínicas ya avanzadas. Entonces, el Instituto Nacional del INER presentó su estadística y el 1% de esos, menos del 1% son pacientes en etapas clínicas 1, es decir, el tumor chiquito, localizados, sin que se ha ido de ningún lugar. 1%, que es, claro, un ridículo, ¿no? Y el 84% de etapas clínicas 4, siendo 4 la más avanzada y es cuando el tumor ya se salió del pulmón y fue a dar a alguno de los órganos que más comúnmente son dañados, que viene siendo o el cerebro, o el otro pulmón, o el hígado, o los huesos. Así es como está la mayor parte de los pacientes ya en etapas clínicas avanzadas. Si tenemos suerte, lo encontramos lo que se llama localmente avanzado, que vendría a ser una etapa clínica 3, es decir, está la masa en el pulmón, la bola, y ya se fue a los ganglios que están aquí cercanos, que se llama mediastino. Esa es una etapa que tampoco es quirúrgica. Ahí el tratamiento es con quimioterapia junto con la radiación. Y en ese grupo de pacientes todavía hay una chancita de curación, a lo mejor una de cada 6, o sea, como el 15, 20% de los pacientes se puede hablar de una curación. Los otros 5, o sea, uno de cada, los otros, el otro 80% de los pacientes eventualmente van a recaer, a lo mejor en año y medio, a lo mejor en dos años, pero tarde o temprano el tumor, el tumor recae. Cuando tú estás hablando de dar un tratamiento de quimioterapia, ¿ha cambiado la quimioterapia de los 20 años atrás ahorita? Lo que ha cambiado mucho es que ahora ya conocemos más a los pacientes, en el sentido de que hace 20 años era la misma quimio para todos, como si todos fueran iguales, y ahora ya están haciendo subgrupos, ya se reconocen los diferentes tipos histológicos, y dentro de los grupos histológicos las diferentes mutaciones de los genes. Entonces tú puedes dar un tratamiento específico para ese tipo de mutaciones. Esto, bueno, falta años, luz, pero ya estamos empezando a hacerlo. Esto ha mejorado, de hecho, que los tratamientos sean más personalizados. Y lo que ha cambiado algo es algunos fármacos nuevos que son menos tóxicos, y lo que también ha cambiado son lo que se llama la terapia de apoyo. Los antieméticos, sepralanados y vómitos han mejorado mucho. Una de las complicaciones graves en oncología, las infecciones, entonces tenemos ahora medicamentos que hacen que los glóbulos blancos no desciendan. Otro era la anemia, entonces tenemos medicamentos que ayudan a que el paciente no tenga anemia. Entonces, lo que es el tratamiento de soporte ha mejorado mucho. Doctor Sabas, doctor Sabas Texon, si se operara el paciente, ¿qué se le haría? Si se operara el paciente, que evidentemente fuera el paciente, como dice el doctor Alexander, que fueran pacientes en etapas tempranas, y muchos de ellos, puede llegar algún paciente que hubiera sido encontrado básicamente como hallazgo, un paciente que en un momento dado, por alguna condición, no necesariamente porque refería molestias o problemas en el pulmón, se le hicieron algunos estudios y por hallazgo se encontró una lesión temprana, y que pudiera ser sometido a cirugía. Y la cirugía puede ir desde, hacer una cirugía muy grandota, que significara quitarle el pulmón completo en un momento dado, porque fuera tolerable, o quitarle un momento dado, un lóbulo del pulmón o un segmento del pulmón, o quitarle un pedacito de pulmón. Todo esto funcionaría. Claro, entre más grande sea la cirugía, de alguna forma es mejor, dentro de cierto margen, por supuesto. Lo que sin embargo funciona mejor es cuando le quitas un lóbulo del pulmón, eso es lo que en general le sirve más a un paciente. Pero también tienes que tomar en cuenta, los pacientes con cáncer de pulmón son por sí mismo gente, no son gente joven, son gente, la mayor parte de ellos, 50, 60 o 70 o más años, y tienen otras patologías agregadas. Nada más simplemente por el consumo de tabaco, tienen daño pulmonar y tienen una reserva pulmonar generalmente muy pobre. Entonces ya eso de por sí mismo compromete la posibilidad de que sean sometidos a cirugía, aunque tuvieran un tumor resecable. No necesariamente significa que son operables, ¿sí? El tumor se podría quitar tal vez, pero el paciente es probable que no tolera la cirugía y que falleciera producto de la cirugía porque su condición médica, cardiológica o pulmonar no va a permitir una cirugía. Entonces muchos de esos pacientes a pesar de todo no van a ser posible que se han sometido a esa cirugía. Ese es el otro problema con ellos. Y luego también se viene otro problema que aquí viene una pregunta y que generalmente el tabaco no nada más hace cáncer, sino de que también hace enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hace enfisema pulmonar, hace bronquitis crónica, porque nos pregunta Guadalupe, ¿es lo mismo cáncer de pulmón que enfisema pulmonar? ¿El enfisema se puede curar? O sea, finalmente, finalmente son condiciones que uno mismo va propiciando con el tabaco que no daña selectivo, por así decirlo. Nada más te voy a dar cáncer, nada más te voy a dar esto. Todas esas enfermedades relacionadas con el tabaco no se van a curar. El daño pulmonar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica no va obviamente a corregirse. Va a ser controlado por su médico si lleva medidas apropiadas en momento dado, si deja el consumo de tabaco, si le prescribe su médico obviamente medicación y la toma, en fin. Pero no se va a desaparecer. Y el paciente con cáncer de pulmón tiene justamente cáncer de pulmón, pero tiene además enfermedad pulmonar, tiene enfisema agregado a todo esto. Lo cual dificulta, lógicamente, pues una recuperación o que uno como médico evalúe el riesgo de operar o te opero, te quito el pulmón y te vas a morir de no poder respirar porque tu otra parte no te funciona, mejor nos vamos a quimio radio. Sí, porque muchas veces puede ser más tolerable para un paciente. No significa que no tiene efecto secundario en los tratamientos, pero puede ser más tolerable que someterlo a una cirugía en que no alcanza a recuperarse. Cuando tú estás hablando de quimio radio, ¿se combinan? En etapas, sí. En etapas clínicas, por ejemplo, tres. Entonces, la forma que debe darse es al mismo tiempo. Se han intentado muchas combinaciones antes, después, pero el mejor efecto es al mismo tiempo. O sea, durante el tiempo que se está radiando, no digo que el tiempo que está recibiendo el rayo, sino en esa etapa debe recibir los medicamentos y es como mejor funcionan. Es un poquito como uno más uno igual a tres. ¿Por qué la quimioterapia? Digo, parece simple la pregunta, pero yo veo que las quimioterapias generalmente las dan cada dos, tres semanas. ¿Por qué? Bueno, inicialmente la forma en que se descubrieron los medicamentos era ver qué tanto aguantabas. Es decir, se daba 50 miligramos de algo y ves que no pasaba nada. Dabas 100 miligramos y veías que ya hubo toxicidad y esa toxicidad tardaba tres semanas en recuperarte. Entonces, digamos que así fue como se instituyó las dos de los medicamentos. La dosis máxima y el tiempo que te recuperabas. Ahora los medicamentos, los esquemas son diferentes. Hay esquemas de todos los días, hay tratamientos semanales. Y esto se traduce en que puedes dar más dosis con menos toxicidad. ¿Qué les parece interesantísimo? Pero nos tenemos que ir a un vistulizazo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512, 215, 49, 09. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso. En este su programa quiero vivir en la recta final de este programa. Le dice el paciente, doctor, entonces, ¿no va a haber más remedio que operarme? Sí, amigo, sí, desde luego no hay más remedio que operarlo. Pero si no tengo nada, doctor. Ah, va a ser entonces mucho más sencillo, que se preocupa. O como aquellos dos doctores que están en el pasillo. Y luego le dice uno al otro, ¿y que vas a operar al paciente del cuarto 10? Sí. ¿Y qué tiene? Dice, pues yo he visto que no le sale nada. No, sí, sí tiene. Pues, ¿qué tiene? Harta lana, maestro. Harta lana. Pero de eso no se da entre los doctores. No hayan ustedes a pensar mal, ¿eh? Nada de eso ocurre entre los doctores. Estamos en la recta final de este programa. Hablando del tratamiento médico y quirúrgico de lo que es el cáncer pulmonar. Si un paciente logra sobrevivir a un cáncer pulmonar, es como muchos tumores que yo he visto, muchos cáncer que en donde no te mata, no te puedo decir que te cure, no te puedo decir que estás curado, pero no te mata. O sea, es posible tenerlo así como mareando la enfermedad, así como, ahora vamos a esta quimio, ahora vamos a darte esta medicina. Sí, de hecho, la tendencia actual es, las enfermedades se están volviendo crónicas. Un poquito la analogía es como el diabético, el hipertenso, el reumático, pues es gente con enfermedades crónicas. Sí se puede. Ahora, el tiempo cambia, ¿no? No es el mismo que el diabético que a lo mejor puede estar 20 o 30 años, que alguien en tratamiento de oncología que a lo mejor estamos 3 o 4 años, dependiendo de la respuesta y la tolerancia del paciente. ¿Qué opinas de esta nueva modalidad de pacientes que se van haciendo? No te mata, pues tampoco te curo, pero ahí no la vamos llevando, esperando a lo mejor que inventen algo más nuevo que pueda acabar con esto. Sí, por supuesto, eventualmente algún paciente, hay un grupo de pacientes, por supuesto, que son vistos en etapas tempranas y que en momento dado eventualmente sí van a ser tratados evidentemente con cirugía porque fueron vistos en etapas mucho muy tempranas o que obviamente, sobre todo el grupo de pacientes principalmente va a ser sometidos a tratamiento con quimioterapia, que hay un grupo de ellos, eventualmente pueden ser curados, por supuesto, vistos en etapas muy tempranas y tratados, por supuesto, en forma apropiada, eventualmente van a ser un grupo pequeño, pero por supuesto van a ser un grupo que va a ser posible ser curado y obviamente sometido a vigilancia en espera de que si aparece tumor nuevamente pueda ser evidentemente tratado y recuperado nuevamente. A ver, doctor Francisco Alexander, ahí te va la pregunta de los 64 mil. En el siglo XIX, la sífilis, bueno, eran libros para la taves dorsal, cirugías para poder corregir la nariz que se les caía, o sea, todo un tratado, libros y libros en donde quirúrgicamente trataban de resolver la sífilis. Viene la penicilina y ¡pum! con una dosis de penicilina se acabó el treponema pálidum. ¿Llegará el día en que los cirujanos desaparezcamos porque oncología médica va a inventar un medicamento? ¿Usted tiene cáncer pulmonar? Sí, tenga, aquí está esto. Fíjese nada más, hace 50 años, no, hombre, les tumbaban todo el pulmón, no, 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 cavernícolas estos, qué bárbaro. Esa analogía, ¿crees tú que pueda llegar el momento en que se acabe así el cáncer? Y yo creo que sí, eventualmente esa analogía que dice Gilberto es real, hay que entender que el cáncer es un problema genético, no hereditario, que no es lo mismo, es un gen que se alteró, que se mutó por alguna causa que nosotros seguramente influimos, y el día que lo podamos modificar, a lo mejor podemos cambiar el curso de la enfermedad. También es importante saber que no es un solo gen el que está alterado, sino que son muchísimos. Entonces, yo creo que va a tardar, si es que vemos eso que suceda, yo creo que la veo muy difícil, honestamente sí la veo muy difícil. Lo que creo es que vamos a detectar, no es un solo cáncer de pulmón, es un tumor que nace en el órgano pulmonar y que tiene esta alteración genética y para esta alteración genética es el medicamento y con lo que se puede controlar. Doctor Zabas Texan. Creo que hay un aspecto que es muy importante y creo que lo que va a cambiar, no solo en cáncer de pulmón, la mayor parte de los tumores, quizás hay un 10, 15% de cáncer que en un momento dado nadie podremos evitar, es decir, el que está relacionado con factores genéticos efectivamente. El resto de los cánceres tienen que ver básicamente con factores dietéticos, factores obviamente de patrones de estilo de vida, factores medioambientales y entre ellos el tabaco. Entonces, en un momento dado mucho va a ser la influencia que la población tenga por factores educacionales en un momento dado y en un momento dado que esto sea lo que principalmente influya, no solo en cáncer de pulmón, en todos los tumores. Realmente, los que no podemos evitar son los relacionados con factores genéticos que nadie la podrá cambiar en este instante. Tal vez más adelante los factores de ingeniería genética tengan mucho que ver, pero en este momento quizás 10, 15% no los puedes evitar. El resto tienen que ver con factores directamente relacionados con los estilos de vida de la población. A dejar de fumar. Entre otras cosas, esa sería quizás de mucho de todo esto, ¿qué te diría? El tabaco tiene que ver, ese es demostradísimo que tiene que ver con el desarrollo de cáncer de pulmón. Híjoles, ojalá que se tome que este tipo de programas nos hagan entrar en conciencia para poder cambiar nuestro, como tú dices, nuestro estilo de vida, ¿no? Da mucho glamour el fumar y yo recuerdo cuando fumaba, no, 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 pues hasta uno componía el mundo fumando con una taza de café, pero pues ya los tiempos han cambiado cuando demostramos que hay una relación directa. Antes cuando no se sabía, bueno, como quiera que sea, que las compañías tabacaleras durante muchos años sabían y lo ocultaron, ¿no? Y hubo demandas impresionantes de miles de millones de dólares que ganaron los consumidores porque las compañías lo sabían y no lo daban a la luz. Nos quedan ahora sí un minuto para concluir, doctor Francisco Alexander. Pues yo creo que lo se ha mencionado hasta el cansancio, ¿no? Lo vamos a evitar, está en nuestras manos, el 90% de los cánceres de pulmón lo podemos evitar dejando de fumar. Así de que hay que actuar, lo mejor, la mejor medicina, decía aquel… La preventiva. Aquel no sé quién decía, un ortopedista famosisísimo corrigiendo la polio, ¿no? Admiro más o alguien, un pensador decía, Admiro más a la enfermera poniendo, obligando al niño a su vacuna de la polio que al cirujano más hábil corrigiendo los efectos de la enfermedad de la polio, ¿no? Igual aquí se aplica, es más admirable dejar de fumar para evitar tener un cáncer que todos los tratamientos inventados para poder curar un cáncer pulmonar. Doctor Zabas Texson. Lo que se ha repetido es el cansancio. Finalmente todo el mundo sabe que el tabaco es básicamente pose. No hay otra condición diferente para la cual la gente fuma. No tiene ningún otro factor, ni alguien lo tranquiliza, ni mucho menos, simplemente es pose. Dejar de fumar básicamente. ¿Su teléfono, doctor Zabas Texson? 333-476-5088. Doctor Francisco Alexander, ¿su teléfono? 31, 22, 11, 6, 7. 31, 22, 11, 6, 7. Rapidísimo, contestamos estas preguntas. ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es fibrosis de tu pulmón, o sea, son cicatrices que van alterando el recambio de oxígeno. Eso es, y entonces se va ensanchando el pulmón, que nada tiene que ver con el cáncer pulmonar. Quizás como factor primario sería el tabaquismo como causa número uno. La señora Guillermina, mi esposo tiene diabetes y fuma. ¿Qué riesgos corre? Doble riesgo, porque las arterias se tapan, digo, con el tabaco se tapan y con la diabetes se tapan. Pues imagínense ustedes como una bomba completa para su corazón, contra su corazón. Víctor de las Águilas, 72 años. Mi pareja de 27 años tiene 15 años fumando mucho y sobre todo cigarros baratos. Yo soy deportista y quiero que ella lo deje, pero no me entiende. ¿Qué hago? Pues respetarla, punto. O sea, si la aceptaste fumando porque tiene 15 años, pues lo único que te queda es respetarla y decirle el efecto que puede llegar a tener. Y bueno, pues en un momento dado poner límites para decir, al menos cuando estés conmigo no fumes, sino que déjame salgo o te sales de la habitación. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Mañana tenemos el tema de labio, labio y paladar hendida. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. El tiempo, como les digo, se va rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Berendita en el teléfono. César en cámaras. La escultural Grecia en la producción de este programa. Y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Hay limitaciones y sensibilidades alteradas, pero de ahí a que haga daño, hay un mundo de diferencia. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.